Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Para siempre Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Hola que tal Por acá Juan de las Ferreres Le quería contar algo Que me pasó cuando tenía 16 años Hoy tengo 38 Y bueno Resulta que Tuve como una parálisis de sueño En ese momento No sabía lo que era Y bueno Yo tenía la cama Digamos Miraba para Para el lado de la puerta Y de repente Bueno Abro los ojos No podía moverme Y Y veo que entra un ser Por ahí Por el marco de la puerta Que Era tan alto Que No No entraba por ahí Se tenía que agachar Tenía los brazos largos Flaco Gris Con los ojos Alargados Tipo como Muestran las películas De los aliens Los grises De esos Tenía aspecto humanoide Y bueno Se me Y yo no podía moverme Y quería gritar Quería gritar Y se me acercaba Me venía caminando Con los brazos largos Así medio agachados Encorvados Caminaba Hasta que en un momento Desaparece Y yo miraba para todos lados No lo veía No lo veía Y de repente Me aparece Cara a cara Y me empieza a observar Me miraba Y yo Quería llorar Quería gritar No podía No podía hacer nada Y lo tenía cara a cara Y me observaba Me observaba Hasta que bueno Empecé a hacer fuerza Y bueno Y se fue Y pudo volver En mí Digamos Salí de De ese trance Pero Fue horrible Hasta el día de hoy Me sigo recordando Esto Y se me pone La piel de gallina Un saludo Gracias por volver Loco Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Bienvenidos Bienvenidas Noche de jueves La última noche paranormal De la semana Porque mañana es La noche pop Y joda y fiesta Bienvenidos al ritual Jueves 5 de agosto Del 2021 Aquí estamos En nuestras Tres horas De paranormal Está Sebastián Domínguez En la puesta al aire De pop Hola Sebas Mauro Campaniolo Alejo Moran Lauti Villamor Iván Cano Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Toda la banda Y vos Del otro lado del parlante Yo soy Héctor Rossi Me gusta Héctor Rossi Y esta es La verdadera La original Noche Paranormal Vamos hasta la medianoche Con muchas historias ¿Querés salir al aire? Escribí ya La palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Te llamamos nosotros Vivo Si no grabás un audio 11 27 84 1073 O escribís tu historia 11 27 84 1073 En mi cuenta de Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Si estás ahí Arroba Héctor Locutor Ok Subí un video El video Del fantasma Que cuida al bebé No te voy a contar mucho Metete en Instagram En mi feed Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Comentalo Dale un like Dale un like Ayúdanos con el algoritmo Compartilo en tus historias De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Del mismo modo Está en Pop En Arroba Pop Radio 1015 El Instagram De la radio Arroba Pop Radio 1015 Comentalo Dale un like Hoy en Twitter Usamos Numeral Pop Paranormal Hola Silvina Núñez Hola Romina Masuro Hola a todos Lir Mor Martín Pérez Haciendo el aguante En Twitter Numeral Lolita También está ahí Numeral Pop Paranormal Yamil Albarenga Hola Lucy Gian Hola Carlita Rebay Roxana Antonio Sillita Numeral Pop Paranormal Bienvenidos a todos Hola Samira Gracias por el aguante Hola Mona Muy buena previa hoy Bienvenida Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Paranormales Muy buenas noches a todos Y excelente jueves Hoy un nuevo encuentro para conectarnos con historias paranormales En este caso una historia de fe de milagro de mística un caso que tiene que ver con el milagro de Dios Me gusta La historia de la monja con superpoderes En un ratito en vivo la monja con nosotros Hoy hay historia central retro Suban el volumen Este es un adelanto Esta es la historia real de el Marcelina de Ciriza Archivo Desclasificado En 2003 por decreto fueron reemplazados los nombres de las calles del puerto marplatense por el de barcos pesqueros hundidos ¿A qué se debió esto? Viajemos en reversa por el tiempo a la década de los 90 y luego retomemos los documentos desclasificados En 1999 se perdió el San Antonio 2 con 7 tripulantes Solo fue un adelanto chicos Solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de jueves Solo un adelanto ¿Qué les pareció hasta aquí? Numeral Pop Paranormal Solo un adelanto En un rato la historia completa Numeral Pop Paranormal La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Y así largamos esta super noche con historias reales en primera persona Vos ya lo sabés Querés salir al aire Escribís la palabra VIVO y la envías al 11 27 84 1073 VIVO al 11 27 84 1073 ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? ¿Alfredo? Hola, hola Sí, ahí te escucho Hola Alfredo La señal acá es malísima Estás laburando, ¿no? Sí, Héctor estoy laburando Bueno y Trabajo con las plataformas Trabajo ahora estoy con con Uber Ajá Y me imagino me imagino la compañía a la noche estar ahí en el auto volvimos al ritual ¿Sabés cómo consumía datos cuando estabas con Bebana? Ahora comieron Bueno, ahora estamos en pop y podés escuchar por aire Sí, sí estoy al tanto de todo estoy al tanto de todo la verdad que muchas gracias por estar loco sos una compañía por lo menos hasta la medianoche Qué buena onda Qué buena onda Muchos años que te venimos siguiendo todos los chicos de acá de Zona Sur los grupos de Google que tenés acá de Spotify de Zona Sur Somos un montón Así que se fue corriendo la bola se fue corriendo la bola y ya estamos al tanto de todo Bueno, oi y vos tenés una historia para contarnos Sí, tengo un par Imagínate que hace más de 10 años que trabajo de noche en la calle Bueno, lo que me pasó lo último lo más reciente que me pasó fue lo que más a mis 43 años como que me cagué fue lo que pasó el año pasado en plena cuarentena y fue bastante al principio al principio como que no caía y cuando me cayó la ficha te juro que me bajé del auto y prendí las luces porque no no podía creer que me estaba pasando eso Contanos Bueno, esto fue el año pasado en plena plena cuarentena como que se hace el trabajo de Uber en Zona Sur había agarrado había agarrado había agarrado un viaje alrededor de las 12 de la noche en la zona de San Suárez para el lado de Ezeiza era una mamá con un nene no sube el auto y la mamá en el lado derecho la mamá todo el viaje iban para la zona de Loma de Zamora la mamá todo el viaje iba con el celular en su mundo el nene me pateó desde de San Suárez hasta Loma de Zamora fueron 40 minutos de patadas en la espalda viste cuando te patean te estriban el asiento y sentís esa incomodidad que te van empujando de atrás las típicas patadas de los nene viste ¿me asiento? sí bueno pasó así dos o tres veces la miré para ver si señora a ver bastante sed el nene me está pateando como te digo la señora iba con su celular ni bolillo bueno bajo esta gente bajo estos pasajeros en Lomas me cae un viaje a dos minutos en la puerta de un edificio yo controlando el celular aviso que estaba en la puerta veo que sale una chica ni mi neco si son acompañadas veo que sube hola buenas noches cierra la puerta y empezamos el viaje que era a zona sur al lado de Ursa a mitad de viaje empezo a sentir otra vez las patadas en la espalda digo no puede ser otra más otra mamá más descuidada y el nene me viene pateando y la miré por el espejo y veo que se le iluminaba la cara iba con el celular y dije no puedo tener tanta mala suerte otra vez me están pateando en la espalda pero sentía juro que sentía las patadas los riñones en la espalda los estribones típicos que están empujando los chicos de atrás cuando la bajo en el domicilio en el destino con Uber no tenemos que dar una puntuación tanto el pasajero como el chofer el chofer al pasajero le pregunto yo como fue el viaje porque era nueva en la plataforma me dice todo bien muchas gracias todo muy lindo y le digo si yo diría lo mismo lástima las patadas que me pegó tu nene y me dice que nene si yo subí sola me estás jodiendo me estás jodiendo pero bueno quedo así te estaba haciendo un quiste no pasa nada muchas gracias salgo de ahí dos cuadras llegó la rotonda y me cayó la ficha dije no ¿cómo se olvidó la señora el nene? y me tiró a un costado te juro que me tiró a un costado prendí la luz del auto y me bajé porque ahí fue como me cayó la ficha que yo venía solo con esa chica no entiendo cómo alguien me venía pateando las pelotas las patadas eran tal cual así historias en la calle de noche es muchísima como cuando te piden viajes por ejemplo que nadie te contesta cuando llegas al destino nadie te contesta misiles que no existen que locura que locura oíme bueno te dejamos seguir laburando Alfredo querido gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias Héctor muchos éxitos y te estamos estamos escuchando dale un abrazo cuídate chau chau gracias chau 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 así empezó el ritual numeral pop paranormal noche de jueves 5 de agosto estamos en vivo hasta la medianoche numeral pop paranormal tus audios al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Héctor cómo te va buenas noches te voy a pasar a contar mi historia esto me sucedió alrededor de un mes me fui a dormir tenía que trabajar me habrá acostado las 10 de la noche a las 3 tenía que estar arriba voy me acuesto bueno empiezo a soñar empiezo a soñar que alguien me agarraba del pecho yo ya me había dormido pero era como que estaba ahí muy real había algo que me levantaba y me quería ahorcar cuando me levantaba y me tenía en el aire y yo quería pelear pero como que yo no podía mover los brazos estaban pegados a mi cuerpo y gritaba quería gritar pero a la vez no podía sacarme no lo veía pero algo me estaba levantando y me quería lastimar porque me estaba ahogando en un momento no sé si logro logro zafarme de lo que yo me estaba pasando a mí porque me estaba ahorcando y a la vez me estaba levantando del pecho logro zafarme y saco lo que era la frazada todo ya se ve que me desperté y del miedo saco la frazada de la otra punta donde estaba donde se acuesta mi señora y pego el salto al costado de la cama y de ahí salí a correr en la oscuridad a buscar lo que es la tecla de la luz me puse a traer la puerta en el rincón y llorando y prendí la luz y le pegaba a mi señora que estaba en el comedor a todo esto habrán sido las 11 de la noche no había pasado mucho y la llamaba a los gritos cuando entra a mi señora me dice ¿qué te pasa? y le comento me dijo no, fue un sueño pero para mí fue muy real era algo muy fuerte me estaba agarrando del pecho me levantaba y a la vez me quería ahorcar porque yo salí corriendo en mi cama saqué la frazada fue todo al piso y terminé en el rincón después ya bueno se tuvo que estar conmigo porque yo ya no quería estar solo hasta que me dormí contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 una vuelta con mi familia fuimos a 6 a un pueblo cercano de parientes de mi tía en ese pueblo había una casa muy llamativa en la que mi tía nos hizo pasar la noche pasamos ahí la noche mientras todos dormían yo escuchaba mucho ruido y viento un zumbido al otro día los parientes de mi tía me habían dicho que una mujer se había descompuesto y había fallecido con su hija en brazos hola Héctor año 2011 yo era camionero estaba en una empresa de Córdoba transportaba en ese entonces no teníamos controles de nada caminábamos lo que queríamos y a la velocidad que queríamos un día volví de Bahía Blanca a Córdoba tipo 18 horas y cuando estaba descargando me llama mi jefe y me pide un favor que llegue a Campana a cargar porque si no perdíamos la carga y me dijo no te preocupes por velocidad o multas así que me bañé comí y salí mate y música de por medio llegué muy cansado así que paré a levantar agua caliente me lavo la cara camino un poco y me despabilé salí otra vez llegué a Campana más o menos tres horas y media la ruta estaba rota me puse en el carril rápido y viajando a velocidad crucero 90 kilómetros por hora mateando escuchaba música en un momento dado la ruta mano capital hace una curva pronunciada hacia la izquierda los autos y camiones que venían de frente encandilando solo te dejaban ver la sombra de los arbustos que estaban en el campo central que está en medio de la ruta así que mirando de frente divisé en el límite de la ruta una silueta como de alguien parado ahí puse las luces altas y vi a alguien parado mirándome parado de frente así que rápidamente di un pantallazo al espejo derecho puse mi giro pero lo aterrador fue que cuando volví la vista de frente ya lo tenía parado frente a la trompa del camión en la ruta solté el mate el termo al piso mi instinto fue sujetar fuerte el volante y esperar el golpe aterrado lo pasé por encima pude parar lejos y con mucho miedo me bajé con una linterna en mano desesperado un camión que venía atrás mío al verme correr con la linterna paró preguntándome qué rompí porque él asumió que podía haber perdido algo en la ruta como el auxilio o una puerta del semi no se dio cuenta hasta que paró que yo venía en un tanque y cuando le dije lo que pasó se bajó conmigo y él también con una linterna más potente llamando al peaje pidiendo ayuda me calmaba y me pedía que tenga cuidado por los autos que venían yo pensaba que lo estaban pisando cuando llegó gendarmería buscamos por todos lados y no encontramos nada fuimos debajo del camión y no había nada el gendarme me preguntó cuánto hacía que no dormía yo estaba bien despierto cuando pude seguir ya no dormí más nunca supe qué pasó hasta que tres años más tarde que viajaba a Salta y una noche yo oyendo mano rosario un camión volcó me bajé a ayudar porque recién había pasado con mi compañero asistimos y cuando sacamos al chofer que no se había hecho nada me dijo que había pisado a alguien cuando miré el lugar en la ruta era exactamente el mismo hola cómo estás buenas noches mirá soy Ezequiel de Varela y a mí lo que me pasó fue que yo cuando era chico calcularle no sé de 12 a 15 años siempre jugábamos al juego de la copa nosotros vivíamos a una cuadra del cementerio de Avellaneda y bueno jugábamos al juego de la copa con mi hermana y unos amigos y hasta que un día bueno marcó el triple 6 supuestamente que era bueno el diablo y de ese día no jugamos más dejamos de jugar pero a partir de ese día empezaron a pasar cosas en casa se escuchaban ruidos parecía como que caminaba gente en el piso de abajo bueno después lo que me pasó fue que cuando nosotros nos mudamos de esa casa esa casa se vendió la gente que compró vivió un año al año se fue de un día para el otro se fueron estuvo deshabitada la casa volvió volvió otra gente a vivir y bueno cuando va esa gente a la casa que compra la casa estuvo más o menos seis meses y otra vez se puso en venta la tercera persona que compra la casa se hace amiga de un amigo de un vecino mío y le comenta de que él está viviendo ahí que escucha ruidos que desaparecen las cosas que las cosas se caen solas y bueno yo pensaba que por ahí fue por el tema de que nosotros jugábamos al juego de la copa y bueno y algo quedó en la casa esa yo hace poco fui y me paré enfrente no me animé a golpear la puerta pero miré la casa y sentí una sensación rara algo había no sé cómo explicarte pero era como que sí algo hay en la casa y yo sacando conclusiones con mi hermana bueno nos dimos cuenta pensamos que por ahí cuando nosotros jugamos invocamos algo que bueno que quedó en la casa y eso hace que ya sea creo que el tercer dueño bueno un abrazo me alegro que hayas vuelto a la pop y nada te voy a seguir gracias loco buenas noches buenas noches para todos bienvenidos al jueves último día paranormal de la semana porque mañana la noche pop joda y fiesta en Uriarte y Nicaragua no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 estás en la pop escuchando a Héctor Rossi whatsapp 11 27 84 10 73 al super whatsapp paranormal llegan tus historias en vivo y ahí también podes salir al aire escribiendo vivo a ese número 11 27 84 10 73 andrea estás en vivo como te va buenas noches hola buenas noches muy bien bienvenida de donde sos buenos aires buenos aires bueno no se si la historia que nos vas a relatar la viviste vos si si yo la veo bueno te escuchamos dale cuando yo era chiquita aproximadamente 3 o 4 años yendo para la casa de mi tío de parte de mi papá con mi familia una cena familiar yendo bueno llegamos y bueno se pusieron a hacer la comida mi familia con mis tíos y de repente mi mamá ve que no no me ve me empieza a decir y André donde está me empieza a buscar por la cocina por el computador por todos lados por la respuesta hasta que llega al baño entra al baño y no me ve hasta que escucha algo ve detrás de la puerta y ahí estaba yo mirando hacia la pared y hablando con alguien mi mamá se queda impactada y me dice ¿con quién estás hablando? ¿qué estás haciendo? y yo digo con ellos y señalo a una parte y me dice ¿con quién? si ahí no hay nadie y yo le digo sí mamá con estos dos abuelitos ella me agarra del brazo me lleva para abajo para ir a comer y se queda con esa sensación se queda impactada el shock así que después de lo terminado de la cena va y se lo comenta a mi tío le dice que habló conmigo que André me dijo que había dos abuelitos y lo que mi tío le contesta es que cuando él era chiquito también los veía y siempre se escuchaban cosas dicen que en ese lugar habían fallecido los los inclinos que antes estaban ahí Dios y mi mamá se queda impactada ¿vos te acordás por lo que te cuenta tu vieja o vos te acordás de los abuelitos que veías? no, yo era muy chiquita mi mamá me contó que yo que yo pasé eso me contó todo hasta que yo los veía y que los señalaba pero yo era muy chiquita lamentablemente claro no me acuerdo muy bien Dios gracias por tu historia che, buenísima la historia te mando un beso grande no, muchas gracias a ustedes gracias chau chau estamos en vivo chau Andrea historias de amigos invisibles de amigos imaginarios pero no sé si son tan imaginarios porque acá hay muchos chicos que ven cosas hoy te deben pasar a vos tus hijos tu nieto tu sobrino que ve cosas y es imaginación o efectivamente los chicos pueden conectarse con algo más bueno te escucho 11 27 84 10 73 hola buenas noches mi nombre es también trabajo con la plataforma de Uber hace muchos años ya van a ser 6 años desde que llegó Uber a Argentina prácticamente bueno siempre trabajé de noche mis horarios son de 6 a 6 y bueno nada más que decir que con Uber conocí puntos de Buenos Aires que jamás imaginé que iba a conocer lugares lindos lugares feos y bueno y me pasaron ciertas cosas a veces por así decirlo interesantes o intrigantes en algún que otro viaje una noche levantó una señora con dos chiquitos en la zona de Tristán Suárez al lado de Seiza que venían para la zona de Lomas de Zamora la señora se sienta obviamente se sientan los tres en el asiento trasero el auto solo tenía dividido con un plástico con una mampara por protocolo la señora se sienta del lado derecho y los dos chiquitos uno en el medio y el otro quedaría del lado izquierdo detrás de mi asiento bueno cuestión que ese chiquito me torturó desde Tristán Suárez hasta Lomas de Zamora pateándome la espalda que para que maneja y sabe no hay nada más incómodo que llevar a alguien atrás que te vas estilando la espalda en el asiento bueno fue un viaje de más o menos 40 minutos y bueno tuve que fumar desde allá hasta Lomas de Zamora estribándome el asiento sintiendo su rodillita o su piecito la madre mucha bolilla no le daba porque iba concentradísima en el celular así que bueno bueno llegamos terminamos el viaje agarro un viaje a dos minutos de ese destino la verdad no me fijé llegué a la puerta del domicilio que era un edificio veo que salió una chica se abrió la puerta la saludo y bueno empezamos el viaje iba para la zona de chingolo de monte chingolo a mitad del camino empecé a sentir otra vez ese estribeo en la espalda miro por el espejo veo a la chica que está sentada del lado derecho de la parte trasera con el celular que obviamente se le iluminaba la cara iba mirando el celular y digo dentro mío no puede ser otra vez no puedo tener tanta mala suerte otra madre más despistada con el nene que me va estribando la espalda no se da cuenta que me va molestando a la hora de conducir y la verdad que era bastante incómodo ya las patadas eran un poquito más fuertes era el estribo más fuerte que se llegaba a mover llegamos al domicilio bajamos cierro el viaje se baja la chica desciende del auto me da la plata me dice que me queda incluso con las propinas con el vuelto y veo que se baja ella sola y va para la vereda entonces yo prendo la luz bajo la ventanilla de la componente y le digo disculpame te estás olvidando el nene y se acerca ella y me dice ¿cómo? ¿cómo decís? le digo te estás olvidando el nene prendo la luz en el interior del auto y no había nadie atrás me dice ¿qué nene? no, no, no le digo disculpá le digo disculpá le hallé mal le digo disculpá mala mía cualquiera me pareció ver que había alguien más no sabía qué decirle de la vergüenza te juro que me desconecté manejé hasta una estación de servicio me bajé no sé no sé si con miedo pero una sensación rara se me pusieron todos los pelos de puntas porque sentí ya te digo constantemente yo sentí esas patadas ese estribeo en la espalda no le encontré ninguna explicación al día de hoy no le encontré ninguna explicación como hay veces también que de la nada manejando me viene así como una así como una oleada de perfume perfume femenino perfume que yo conozco o se me hace familiar de la nada porque el auto es el perfume del auto la calefacción encendida lo que sea pero de la nada es como que alguien me larga un spray de perfume en la cara lo siento pero me pasa solamente en este auto en el auto que tenía antes no me lo pasaba nada bueno nada gracias Héctor mucha suerte en tu regreso a la pop te escucho hace muchísimo tiempo te seguí todo este tiempo por el gana y bueno nada mucha suerte y seguimos hablando la miante es una suerte hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal una historia atrás de otra numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal si me quieren seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok está el video fantasma alrededor del niño en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok buenas noches héctor soy junior de tucumán soy abogado una noche en un bar estaba compartiendo con mi secretaria nos sacamos un par de fotos y cuando vemos como salieron nos damos con la sorpresa de la presencia de un ángel cerca mío pienso que es mi ángel de la guarda ya que sobreviví a un hecho de inseguridad en 2013 y hago un accidente hace poco y me estoy recuperando siento que puede ser una protección celestial en mi vida me gustaría saber la opinión del maestro antonio laceras gracias por estar ahí gracias a vos oscar estás en vivo buenas noches como te va hola hola me escuchas si te escucho te escucho ahí te escucho mejor bueno te escuchamos te queremos oír bueno te comento que tiene mucha ver con la historia yo soy ferroviario trabajo de guarda en el línea de San Martín llevando trenes a retiro tren vacío los tipos matterfer me iba solo bueno había llamado a quien era mi pareja en ese momento videollamada para mostrarle que estaba yendo solo en un tren y de lo bien que estoy en el tren charlando con ella me dice no estás solo digo si amor le digo estoy solo le digo mirá me dice no quien es la mujer que está ahí con vos uy 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 obviamente justo llegando al fuelle que me daba el otro vagón me dice si está parado ahí justo en esa goma que divide los vagones obviamente marcha atrás porque yo no veía nada o sea videollamada lo veía ella yo tampoco lo veía en el teléfono y bueno ni hablemos que después tengo que entrar al famoso túnel ese 9012 que se lleva hasta Puerto Madero ¿no? si donde se me corta comunicación con la empresa y el teléfono porque no tenemos ni señal claro pasó cuando salgo de ahí la llamo por teléfono y le digo decime que era una broma y mi pareja no es una persona bromeando así le dice no en serio estabas acompañado yo la vi tenía una chomba rosada y un pantalón negro pelo negro digo no nada que ver pasó a la semana vuelvo a llevar a un tren ¿no? por la vía del Sarmiento porque ese tiempo estaba cortado el paso de retiro nosotros íbamos por la vía del Sarmiento pidiendo permiso ¿no? bueno estoy hablando con una amiga en este caso videollamada también pero lo curioso es que de repente estoy en una punta del vagón charlando con ella y veo atrás mío por el teléfono veo la imagen veo la misma chica en la otra punta del tren me di vuelta dos o tres veces no la veía pero a través del teléfono la veía ah o sea se veía por el dispositivo se veía por el dispositivo pero vos no la veías en primera persona no, no, no en primera persona no bueno hice un par de capturas mientras hablaba por teléfono siendo bien distraído nunca salieron las fotos el tema que bueno al mes siguiente mandan a un compañero con este compañero bueno ahora ya fue asesio ¿no? pero este compañero hizo ese viaje y no quise ir nunca más porque dijo que en las vías de la Vida Sarmiento se le parecía una mujer Dios gracias por compartir tu historia gracias por estar en pop un abrazo un gusto para mí también escribe en la palabra vivo si querés hablar conmigo ahora en esta super noche de jueves escribí la palabra vivo al 11 27841073 te llamamos por teléfono y salís al aire o grabás tu historia en un audio o la escribís y yo la leo buenas noches habla Ricardo de Wilde hace 8 años falleció mi mamá este mes va a cumplir 8 años de fallecimiento ese sábado 10 de agosto del 2013 mi vieja falleció y me fui a recorrer cocherías para contratar el servicio mi papá se fue a la casa me dijo encargate de todo vos que yo estoy destruido cuando voy a la casa a decirle que ya había contratado todo había un montón de gente en el living y nos fuimos para el fondo para el comedor diario digamos donde ellos se pasaban todo el tiempo ahí mirando televisión tomando mate y le cuento a mi papá y los dos nos quedamos callados y me dice mi viejo vos viste eso y le dije sí quedate tranquilo que la vieja que vino a despedirse una aura blanca había recorrido todo el comedor diario nos envolvió a nosotros y se fue fue algo maravilloso una paz terrible que tuve y desgraciadamente hoy va a ser el 10 de agosto perdón van a ser 8 años que se me fue mi vieja abrazo grande Héctor hola Pop soy de resistencia Chaco lo que nos pasó en la orella del río es calor friante y algunos ya están acostumbrados hay un duende que le llamamos bombero la cual si no es su agrado la persona lo empieza a molestar empieza a mover las cosas a perderse las cosas vos estás pescando y tu línea vos crees que están en el agua y está fuera del agua te empieza a tirar cascote en la cual vos tenés que ofertarle whisky y un cigarrillo dejado a la distancia nos ha ocurrido un par de veces que nos ha apagado el fuego que nos movían las cosas del lugar desaparecían el momento que vivís no se lo deseo a nadie porque una cosa que te te cuente y otra cosa es vivirlo se extiende todo a la orilla del río Paraná el bombero en sí es una leyenda un mito paraguayo y de la Mesopotamia Argentina pero claro que le hemos le hemos contado de manera recurrente en la noche paranormal estamos en vivo en POP115 quiero verte mandame tu historia de Instagram etiquetame en arroba Héctor Locutor OK seguime primero arroba Héctor Locutor OK arroba POP Radio 115 etiquetanos en tu historia de Instagram mostramos mostrarnos desde donde nos estás escuchando mañana no hay paranormal mañana noche pop mañana joda hola Héctor soy Romina cuando tenía 4 años durante mucho tiempo nos íbamos a dormir a las 10 de la noche mi mamá apagaba la luz y yo comenzaba a escuchar el ruido del bastón del hombre del bastón este hombre del sombrero mi cama y la de mi hermano estaban en la misma habitación que la de mis padres algunas noches algunas noches no podía con el miedo y me metía en la cama de mis papás cuando no lo hacía escuchaba al hombre del bastón con su paso lento acercarse desde la esquina y subir la escalera pasar la puerta de entrada de mi casa que yo desde mi cama veía era muy alto y delgado vestía de negro y es cierto tenía un sombrero por eso siempre lo llamé el hombre del bastón era anciano tenía barba pasaba la puerta seguía hasta la cocina y luego no sé tal vez saldría por la puerta del patio nunca me miraba solo pasaba yo lo veía soy Romina de Verazategui buenas buenas bien ahí que volvió el programa como lo extrañé por Dios bueno quería pasar a contar mi anécdota bueno mi suegro falleció hace dos años ya y él siempre llega a trabajar una o dos de la mañana y siempre lo escuchábamos cuando llegaba y después de que falleció escuchábamos muchas veces que alguien llegaba pero no había nadie más o menos a la hora que él llegaba y una noche me acuerdo que lo escuché llegar y entre dormido me desperté y lo vi que abrió la puerta del dormitorio mío y de mi pareja y que nos saludó y cerró la puerta y se fue la puerta patente que estaba muy brillante era una luz muy brillante y se lo veía muy claro y nada bueno saludos a todos ahí Héctor Rossi en la POP 101.5 buenas noches chicos ¿cómo andan? yo soy Leandro y lo que me pasó fue el mes pasado algo muy raro y yo trabajo en el RENIS hago 12 horas todos los días y en una de las tantas horas me dio sueño me iba manejando y me agarró mucho sueño la madrugada y estaba pasando por una calle muy oscura y casi que yo veía con los ojos entrecerrados del sueño que tenía y veo una figura en el medio de la calle como que me hacía señales de que pare en el medio de la calle y yo cruzaba y yo cuando me rescato de lo que estoy viendo digo lo choco lo choco lo choco lo choco y clavo el freno de golpe y no había nadie y no había nadie no había nadie no había nadie y bueno después a los pocos días de haber pasado eso vuelvo a pasar por el mismo lugar con el mismo sueño pesado ese sueño pesado que casi que no ves porque venís con los ojos entrecerrados y haciendo fuerza para abrirlo y me vuelve a pasar lo mismo y vuelvo a ver lo mismo vuelvo a ver una persona en el medio de la calle parecía un hombre todo de negro que me hacía señas de que pare de que pare de que pare de que pare a partir de eso yo cada vez que me da sueño paro a un costado de la calle y me acuesto a dormir y hace un par de días atrás investigando un poco de lo que me había pasado había fallecido un hombre en un choque y no no se durmió no nada fallecieron chocaron dos autos de frente sobre esa calle embarazate y bueno uno de los dos murió así que no se si será algo paranormal o que pero bueno yo cada vez que tengo sueño paro a un costado de la calle y me acuesto a dormir buenas noches y que buen programa chicos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy estás en la pop escuchando a Héctor Rosy estamos en vivo hasta la medianoche numeral pop paranormal numeral pop paranormal está Daniel en vivo con nosotros hola Daniel ¿cómo te va? ¿qué haces Héctor? todo bien bueno bienvenido bienvenido tenés una historia especial para compartir conmigo pero sobre todo con la gente con los que están del otro lado ¿no? totalmente que son otros locos como nosotros es verdad contanos contanos bueno te cuento la que era muy adicta a tu programa era mi mujer que ya está en el otro mundo Andrea Jerez una genia también otra loquita como ustedes pero quería contarte no solo que te escuchó hasta que te fuiste me hubiese gustado que estaría ella escuchándote porque el programa de ustedes es una barbaridad las cosas que hemos escuchado y yo he manejado de noche y miraba para todos lados pero a lo que voy que vos hablabas del hombre del sombrero sí yo tengo un cuñado se llama Claudio que era el hermano de Andrea hace un tiempito yo me lo crucé a este hombre de negro antes de que ella aparta mi cuarto estaba enfrente del cuarto de mis hijos y estábamos todos en el cuarto de los chicos cuando yo quiero salir veo algo que viene y me freno y digo dale pasa y como no pasa me asomo y era una imagen negra alta que se daba media vuelta y se iba wow me pegó un julepe de aquello la primera vez que me pasaba y después el hermano de ella no hace mucho se le levantó a los gritos que fue uno de mis hijos que tiene 26 años Mauro a ver que le pasaba y a los gritos estaba que había una persona parada grandota toda vestida de negro que le estaba estirando la mano y y él empezó a gritar se levantó prendió la luz cerró los ojos prendió la luz y salió para el patio y no no lo vimos más a ese personaje Dios mío eso por uno no horrible horrible y a mí después de que ella falleció un día estaba acostada en mi habitación y siento que alguien se sienta en la punta de los pies y yo pensé que era mi perra es decir la de ella que bueno quedó para mis hijos y yo y le digo Kimba tomátela y buscaba con el pie para empujarla que no me gusta que suba la cama y me levanto así viste en medio cuerpo miro y no había nadie ahí digo bueno gordita sos vos está todo bien quedate sentadita me vuelvo a acostar me vuelvo a acostar y siento como que viste cuando alguien se siente y se levanta que se levanta el colchón si eso y fue fue muy fuerte yo lo hablé con mi psicólogo y me dijo no te des manija puede ser que ella te haya venido a visitar porque quiere que la vayan a visitar al cementerio con él algo así oíme te puedo preguntar te quiero preguntar dos cosas no sé si vas a querer contarlas porque son íntimas pero te las quiero preguntar primero pregúntamela amigo ¿qué le pasó a tu mujer? ¿por qué falleció? bueno ella tenía un cáncer de colon en el recto zafó de eso la operaron de la columna y ahí se reactivó el otro cáncer que tenían en los huesos y murió de cáncer en los huesos y la otra pregunta es si ustedes que eran fan que son fan porque ella sigue estando para mí esta semana esta semana de la vuelta yo lo sé porque sabés que lo viví con mi papá que también falleció y yo el lunes que estuve abriendo el programa con mucha gente en la puerta acá de la radio sentí que estaba mi viejo conmigo y toda esta semana toda la gente me hizo referencia a que porque ¿sabés lo que pasa? mucha gente perdió a un ser querido en la pandemia o en estos años donde no estuvimos al aire que eran fan del programa sobre todo nuestro programa que habla de esto de la vida después de la vida te tengo que preguntar vos cuando ella estaba viva ¿hablaban ustedes de cómo será después de la vida la muerte habrá posibilidad de volver? viste que hay parejas que se hacen como una especie de promesa de voy a volver a visitarte ese tipo de cosas ¿hablaban eso? mirá yo te cuento siempre yo le decía como yo le decía a 12 años yo le decía a ella que yo me iba a morir primero y en caso de que uno de los dos parta el que se queda tiene que reaxer su vida que es lo que el de arriba los convocó para eso para que estemos acá y no y no estemos triste tenemos que poner contentos al que se fue ella nunca supo que se iba a morir que tenía un cáncer terminal pero el último día habló con mis hijos estábamos los cuatro mi dos hijos yo y mi nuera habló con ellos que no nos peleemos que ayuden a papá y te lo juro Héctor perdón el día que yo me acerco para decirle bueno ¿cómo estás amor? más o menos que se yo me dice ¿me haces una chechona? una chechona era un té de leche es decir hervir leche y poner un saquito de té entonces agarro el jarrito de ella es decir que tenía en la mesita de luz y cuando me estoy saliendo del cuarto me dice me dice algo que yo no le entendí y jodiendo la le digo ¿y ahora qué gorda? y me mira que los ojos verdes gigante hermoso quería decirte que te amo y yo me abrazo y me digo quedate tranquila que va a estar todo bien me mira te lo juro Héctor se hizo una sonrisa se le dieron vuelta los ojitos y ahí se murió me hiciste emocionar con lo que estás contando yo hacía rato que no me pasaba esto porque hice mucha terapia y me ayudó ella Dios y el psicólogo pero te puedo asegurar que se murió con una sonrisa estuvo de las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde que vino la cochería y se la llevó vos la mirabas y estaba sonriendo Héctor te lo juro yo te quiero que no estoy con con mis hijos porque si no te dirían lo mismo yo perdón a la audiencia y a vos y a tu programa pero fue muy fuerte amigo 30 años casado que te parece mira yo creo que estamos todos llorando con vos la vida uno cuando muere alguien querido porque no sé si te pasa a vos lo mismo yo te voy a decir lo que me pasa a mí yo no perdí a una pareja o sea no sé lo que se debe sentir pero me lo puedo imaginar pero uno siente que bueno que morir uno no es tan doloroso porque de última te vas ahora que muera alguien que vos querés ahí es donde se activa esto de ¿qué hago con todo este amor? me imagino que eso es lo que uno se debe preguntar ¿qué hago con todo este amor? porque está bien rehacer la vida todo lo que quieras pero la persona cuando una cosa es separarte de alguien porque no querés estar más con esa persona y otra cosa es que el otro se vaya de este plano y ahí es donde por ejemplo el programa nuestro porque yo mira te voy a decir algo Daniel y voy a aprovechar esta charla que se dio naturalmente yo no sabía lo que ibas a contar le quiero contar a la gente o sea esto es bien bien humano como si fuéramos amigos charlando pero tantas veces y yo en este regreso a la pop yo le pongo tanto amor a esto que hago que es compartir con ustedes cada noche que para mí no es venir a laburar y tampoco es hablar de fantasma el que dice eso yo tuve que por suerte fuera un poquito no entendió el programa no entendió nada pero tuve poquitos haters o poquitos críticos que 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 están enojados con esta vuelta a casa a pop pero no existen porque no entienden nada o sea hablar de lo paranormal es una excusa para generar estos momentos en una radio líder como pop o sea imagínate que esto es abrazarnos también no es contenernos totalmente por eso te por eso te agradezco no no me agradezca nada porque vos ella tiene una sonrisa yo a veces le decía amor no lo escuche porque ella estaba en la cama porque no se podía no podía caminar nada le decía no escuche porque te hace mal no 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 este tipo y no me acuerdo como se llamaba el pastor que estaba Acuña quería tanto ella Acuña un genio también le mandamos un abrazo y sí igual lo mismo entonces cuando estaba trabajando también me enganchaba así que gracias por volver gracias por este estos minutitos perdón a la gente que escuche me quebré pero es un sentimiento que aparece cada tanto pero no podía dejar de decir que falleció con una sonrisa en su boca es un orgullo que del otro lado del parlante haya gente como vos te mando un abrazo grande Daniel lo mismo y ya va no voy a perder no voy a perder la posibilidad de en algún momento estrecharte un abrazo y te voy a decir soy que genio un viernes que estés al pedo venite a la puerta de la radio Dani ¿estás por ahí? bueno justo ahí se le entrecorto te envidia porque vos tenés una suerte estás iluminada sos un genio bueno escuchame te decía un viernes que estés al pedo venite a la puerta de la radio un rato aunque sea olvidate que sí 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 y ahí charlamos te mando un abrazo grande porque pasó tantas cosas dale cuídate y lo mejor para ustedes lo mejor para vos un abrazo Daniel chau Dani perdón la emoción pero bueno la vida es esto también y este programa la noche paranormal es vida es vida ya vuelvo no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101.5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 en mi cuenta de instagram que es arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hay un video de un fantasma que se pasea alrededor de la cuna de un bebé también lo subimos al instagram de Pop en arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 la idea es que ustedes comenten etiqueten a sus amigos o amigas fanáticos y fanáticas del fenómeno paranormal gracias por estar ahí para salir al aire en vivo escribí vivo y mandalo al whatsapp quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor como andas te habla Juan hola Juan de donde sos che como andas Héctor bueno primero principal un gusto volver a tenerte en el grupo en la radio perdón gracias así que te extrañábamos bueno yo también a ustedes así que gracias Héctor bueno soy de Merlo de Libertad zona oeste y bueno mi historia comienza al mes más o menos que falleció mi papá si yo estaba durmiendo un día a semana no recuerdo bien y yo estaba medio así como no sé cómo explicar tenerte nervioso ya de noche viste y bueno resulta que yo tenía en mi cama tenía un escritorio y la cama estaba por debajo del escritorio o sea que no había posibilidad de que nadie se siente ahí porque el escritorio obviamente molestaba y mi pie estaba por debajo del escritorio y bueno yo esa noche estaba muy nervioso no me podía dormir y cuando me o sea me costaba dormirme siento que se sientan del lado de los pies es como que el colchón cuando se aplasta cuando se sienta bien claro cuando se hunde y eso fue lo que sentí después bueno yo estaba seguía nervioso y bueno al rato no la pasó ni 10 minutos siento que me pegan un cachetazo en la cabeza upa sí no te voy a mentir fue un cachetazo fue feo fue un cachetazo fuerte y bueno desde ahí es como que me costó mucho después dormir dormía con la luz prendida y bueno pasaron muchas cosas en casa como te cuento una así rapidita cuando mi hermano mi hermano mayor mi papá siempre se levantaba lo despertaba y le hacía el desayuno porque mi hermano se iba a trabajar a la metalúrgica y resulta que bueno después que falleció papá mi mamá se levantaba a despertarlo y sabés que todas las mañanas te lo juro por Dios y la Virgen la pava estaba caliente Dios era como que era como que mi papá por decirlo así preparaba la pava para hacer el desayuno a mi hermano che y no no entiendo te lo quiero preguntar y ese cachetazo violento que sentiste a qué lo atribuís qué sentís qué crees que fue no sé yo en ese momento mirá te soy sincero nunca nunca me drogué jamás me drogué hasta el día de hoy pero para mí fue porque no sé salía tengo una banda y salía a tocar y como que no estaba trabajando y yo siento que fue como che rescatarte y ponerte a trabajar pero claro no sé pero no quiero decir que fue mi viejo pero no no claro obvio fue feo fue feo después bueno sí también mi mamá ver a alguien atrás mío caminar cuando yo entraba no fue fueron muchas cosas feas que pasaron Dios bueno che gracias por compartirlas con nosotros no por favor un gusto che bueno igualmente para mí te mando un abrazo grande gracias Héctor un beso chau chau historias reales hoy iba a estar hoy noche de jueves iba a estar el maestro Antonio Laseras el parapsicólogo Antonio Laseras va a estar el lunes va a estar el lunes así que pueden enviar sus audios al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para que el lunes Antonio Laseras esté en vivo con nosotros ya saben preguntas de fenómenos paranormales que quieran averiguar de sucesos inexplicables siéntanse libres para enviar su pregunta llegaron un montón llegaron un montón pero bueno las estamos procesando para que puedan tener todas respuestas saben que la envían al 11 27 84 1073 el maestro Lasera nos mandó un audio a ver que dice Antonio queridos amigos de la noche paranormal aquí estamos con Héctor Rossi el querido Héctor Rossi revisando todos los mensajes que nos han enviado de parapsicología de misterios de la antigüedad de fenómeno ovni de esoterismo de magia negra magia blanca así que vamos a hacer lo siguiente esto va a llevar su tiempo vamos a hacer lo siguiente en lugar de hacer hoy el consultorio paranormal del doctor Antonio Laseras lo pasamos para el lunes si señor y el lunes si con bastante tiempo empezamos la semana contestando las preguntas las inquietudes de ustedes queridos oyentes así que el lunes nos encontramos aquí en la noche paranormal de Héctor Rossi aquí con el doctor Antonio Laseras luminoso abrazo para todos gracias Antonio si la verdad porque además tampoco quiere Antonio es súper responsable algunas preguntas las tiene que estudiar para ver la respuesta exacta que te tiene que dar a vos así que lo pasamos por el lunes segunda semanita ya pasó la primera porque mañana viernes no hay paranormal mañana es la noche pop mañana es joda hay historias si bueno tenía 16 años me quedé a dormir en la casa una amiga dormía mi amiga era mucho mayor que yo yo tenía 16 y ya tenía 20 y ya tenía un hijo y yo dormí en la habitación con el hijo y me acuerdo de haber visto una presencia de alguien que estaba parado en los pies de mi cama tenía un sobre todo negro y un sombrero negro yo no me podía mover y él me observaba y me quedé paralizada y duró unos segundos no sé para mí fueron eternos y bueno quedé me quedé muda o sea no podía hacer nada no podía moverme no podía cubrirme no podía gritar no podía hacer nada y después nunca más volvió a aparecer pero me acuerdo que por mucho tiempo me costaba dormir me costó mucho tiempo dormir pero por suerte no volvió a aparecer en mi casa por ejemplo no aparecía aparecía en la casa de esta chica donde yo me quedaba a dormir porque su marido trabajaba viajaba y yo me quedaba a acompañarla a ella y a su chiquito que en ese momento era muy bebé entonces la ayudaba y me acuerdo que en esa casa sentía eso pero después nunca me volvió a pasar no sé si es parálisis del sueño o que pasaba en ese lugar solamente esa es mi experiencia hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor y hola a todos los paranormales de la pop cuando tenía 8 o 9 años en la ciudad de Justo Daract en San Luis íbamos a un campo frente a un cementerio a buscar leña un día mientras mis padres y hermanos cortaban leña nos cruzamos con mi hermana menor al cementerio me acuerdo que recorrimos las tumbas de los niños y me llamó la atención un muñequito de un bebé que estaba como acostado en una cuna no pude dormir en toda la noche me lo llevé sin que me vean en el fondo de calle teníamos árboles muy altos durante toda la noche se veía como si las ramas de los árboles fuesen personas y me llamaban por mi nombre el viento tenía voz te lo dije no pude dormir en toda la noche me daba más miedo decirle a mamá lo que pasaba que lo que veía o escuchaba durante tres noches viví eso hasta que tomé coraje y le conté a mi madre se lo mostré y quisimos encender los fuego pero no se quemaba el fuego estaba alrededor pero no se quemaba al día siguiente fui a la tumba a devolver el juguete desde ese momento hasta ahora siento una presión en el pecho y no puedo entrar a ningún cementerio bueno paso a contar lo que nos pasó a mí mis hermanas y unas amigas de la infancia en un barrio de Lanús tranquilo donde nosotros vivíamos era una cuadra cortada que eran de dos cuadras o sea de dos calles y entonces no pasaban autos prácticamente con un asfalto prácticamente recién hecho y bueno y en esas épocas cuando éramos chicas podíamos jugar hasta tarde en la calle que no pasaba nada jugábamos a esa escondida jugábamos no sé a la mancha o salíamos a sentarnos a la vereda y hablar cuestión que yo tenía once años mi amiga también ambas teníamos hermanas más chicas de nueve años entonces yo era amiga de mi amiga y mi hermana era amiga de la hermana de mi amiga por lo general comíamos sobre todo en la noche de verano comíamos a la noche venían nuestras amigas a buscarnos y nos quedábamos un rato después salíamos a la vereda a jugar una noche siempre como siempre todos hermanos mayores que nos creemos más vivos que los menores le hago señas a mi amiga como diciendo salgamos afuera porque estaban distraídas las chicas mirando la tele bueno salgo con mi amiga y nos fuimos a esconder en la esquina de casa a unos metros había una concesionaria de autos que tenía los autos en la vereda varios autos estacionados en la vereda enfrente había estaban esos transformadores de luz que tienen las columnas de material grandes y bueno árboles entonces yo salgo con mi amiga fuimos le dije vamos a escondernos a ver en que momento se dan cuenta que no estamos y salen a buscarnos era una diversión para nosotras verlas a ellas buscarnos como locas salimos nos escondimos atrás de estas columnas de cemento de la luz y las vemos a ellas que salen para la esquina contraria o sea para el lado de donde estaba la concesionaria de autos y nos empiezan a buscar nos empiezan a buscar a gritar chicas salgan ya las vimos y vemos que ellas miraban para la otra esquina no para donde estábamos nosotras y dice chicas salgan ya las vimos y miraban y se agachaban y se reían y nosotras con mi amiga las mirábamos y decíamos estas pibas están locas están viendo cualquier cosa y vuelven a decir chicas salgan ya las vimos y así agachaban la cabeza así como que buscaban y se reían y en un momento las vemos como que se acercan a uno de los autos que estaban que estaban paradas en la esquina de la concesionaria se acercan como para sorprendernos supuestamente y se quedan las dos paralizadas y empiezan a gritar a llorar pegan la vuelta llorando y vuelven a mi casa llorando y nosotras para todo esto en la otra esquina no entendíamos nada cuando llegamos al rato nos cuentan de que atrás del auto veían unas nenas que se asomaban por atrás asomaban las cabecitas y se reían y dicen que pensaban que éramos nosotras pero nosotras del otro lado no veíamos nada y eso hasta el día de hoy mi hermana me lo afirma eh tenían nueve años era imposible que estén mintiendo porque fue automático las dos la reacción de las dos y nosotras de la otra punta no veíamos nada ellas veían a alguien las cabecitas pero no les veían los pies noche paranormal en la pop 101.5 noche de jueves 5 de agosto estamos en vivo desde que provincia nos estás escuchando me pueden mostrar como viven el ritual me podes mostrar en un video como vivís el ritual si estás cenando terminando de cenar haciendo la sobremesa si nos escuchas en una repetidora de pop si estás en buenos aires 101.5 si estás en el auto en el estereo patrullando en el micro manejando bueno si estás manejando no lo grabes el video no frena pone baliza si estás en el medio del campo si estás haciendo seguridad si sos médico médica si estás en tu casa ¿dónde estás? me lo mostras en un video Héctor así te escucha y decime tu barrio Héctor así te escucha Floresta Héctor así te escucha Comodoro Rivadavia Héctor así te escucha decime Héctor así te escucha o así te escuchamos en el lugar en el que estás el video me lo mandas por whatsapp 1127841073 1127841073 lo ponemos al aire en vivo en las redes y por instagram me seguís en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok arroba pop radio 115 hola Héctor ¿cómo te vas? yo soy Franco de Morón a mí me pasó algo particular a la edad de 11 años estaba en en la casa de mi mamá durmiendo en mi habitación mi cama se encuentra pegada a la a la pared y pegada a la cama tenía una cajonera ya acostado tipo 12 de la noche una de la mañana queriendo dormir siento que me golpean la almohada me doy vuelta para el lado mirando para la pared me vuelven a golpear la almohada y no no le doy bola pasan 5 minutos y siento que hay un golpe seco en la cajonera me quedo acostado con miedo y escucho que se abre la puerta de de mi pieza al hombro con mi teléfono y había una mujer parada de blanco ahí nomás bajé el teléfono me tapé la cabeza con la sábana y y a dormir o a dormir que cagazo ¿no? ¿será porque vivo atrás del cementerio? Héctor Ruzi en la pop 101.5 Hola Héctor a mí no me anda el micrófono para mandarte audio te lo mando en texto dice Pamela quería contarles que un día cuando tenía 15 en la esquina de mi pieza daba la oscuridad y la otra mitad alumbraba la luz de la calle ese día mi perra empezó a ladrar se le levantaron los pelos del lomo estaba desesperada yo sentí mucho frío y esa sensación de que algo o alguien me estaba mirando me quedé paralizada unos segundos hasta que atiné a correr a encender la luz cuando mi perra deja de ladrar sentí un ambiente un poco mejor hoy en día tengo 28 años ahora vivo arriba de la casa de mi mamá esa pieza está inhabilitada pero se siguen sintiendo ruidos unos amigos me dijeron una vez que escuchaban risas de un viejo en la pieza podría contarles muchas cosas más sé que la casa está embrujada besos amo que estés de vuelta casa del sector cómo te va buenas noches bueno buenísimo que volviste a la pop la masa siempre te escucho siempre te escuchaba soy camionero Leo es mi nombre eso que hablás de la parálisis del sueño me ha pasado varias veces durmiendo en la cucheta del camión es como que si sentís que estás medio dormido medio despierto y me ha pasado que me he querido dar vuelta porque sentí una presencia dentro del camión y no podía no podía darme vuelta es una sensación muy fea porque es como que estás despierto pero a la vez estás dormido porque no podés despertar gracias una masa el programa gracias querido 1127 84 1073 estamos en vivo arroba Héctor locutor ok en instagram arroba pop radio 101 5 el ritual radiofónico de todas las noches volvió la noche pop especial paranormal volvimos todos a la pop a la noche y esto recién empieza hasta la medianoche noche paranormal Héctor Rosy en la pop 101 5 volvimos a la pop a la noche volviste vos también a la pop a la noche y está Cintia del otro lado hola Cintia ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? bienvenida ¿de dónde sos? soy de La Ferrere La Ferrere antes de nada te quería decir que estamos todos muy contentos de que volvieron con el programa yo también estoy recontento estamos todos acá recontentos está bueno volver al ritual ¿no? sí la verdad que yo trabajo de noche y eso me distrae bastante escucharte y escuchar las historias de todos bueno ahora te toca a vos ser la protagonista ¿nos vas a contar tu historia? sí sí yo tengo dos en particular no te las voy a hacer muy largas para no quitarles mucho tiempo pero una tiene que ver con mi abuela por parte de mi padre que ella falleció y como ella vivía en Uruguay no no pude ir a despedirla pero vino en un sueño a los tres cuatro días más o menos de que ella falleció me vino a visitar en el sueño yo estaba en la casa de ella y de repente la veo entrar y viene y me dijo que se venía a despedir que como yo no pude ir que ella vino hasta mi sueño a despedirse y me dio un abrazo que fue tan real que la verdad que lo sentí me desperté muy acongojada porque sentía que ella había estado en mi sueño ¿cómo la viste en el sueño físicamente? contame cómo estaba como siempre la veía feliz bien la abuelita mi abuelita que siempre nos malcriaba a los nietos pero la vi bien en un estado corporal estaba como sana sí 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 ella había fallecido por problemas en los riñones y no estaba entera como como siempre la recordaba así un poquito anciana pero bien caminando normal y más que nada de eso de que ella vino y me dijo que venía a despedirse y que estaba muy bien dijiste que tenías otra historia más cortita ¿cuál? sí y otra es con un compañero mío del trabajo que falleció hace cinco meses que era muy amigo mío y también se me vino a un sueño lo vi lo vi después en una camilla despierto después de que era su velatorio y también nos hundimos en un abrazo muy fuerte tan real y me vino me dijo que estaba todo bien que él ya estaba bien y que dejara de llorar por él me pidió que dejara de llorar por él que él estaba bien y vos estabas llorando por él de verdad digamos estabas triste por él sí hasta el día de hoy me duele todavía porque era un amigo muy cercano pero pero me tranquilizó de cierta manera saber que él de vez en cuando en mis sueños se me aparece y me da esos abrazos que yo necesito che gracias por tus historias cindia y por tus palabras también gracias por dejarme compartir y también a todos los oyentes dejar que cuenten sus historias porque a todos nos hace bien porque siempre nos sentimos representados en cierta manera con alguna historia es así te mando un beso gracias sector mucha suerte para todos en este nuevo ciclo gracias un beso grande chau chau cintia chau estamos en vivo usamos en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal sí volvimos volvimos todo el tiempo me dicen tacheros taxistas amigos o gente que se sube a un taxi o a un remis che vas a que estás escuchando pop y te escucha vos Héctor estás grabado estamos en vivo volvimos a pop hoy es jueves 5 de agosto del 2021 volvimos del lugar en el que nunca nos fuimos en realidad la realidad es que acá estamos y para siempre en nuestra casa hola Héctor quiero contarte mi historia paranormal hace un par de años soñé que se me caían los dientes y como siempre me gustó buscar el significado de los sueños lo hice y decía que soñar con eso avisa que va a morir algún familiar o alguien cercano a la familia se lo conté a mi abuela quedó impresionada al día siguiente mi abuela tocó timbre y me dijo nunca más me cuentes un sueño así se había muerto la vecina de enfrente muy cercana a la familia hola Héctor buenas noches te quiero contar mi experiencia estas son historias que llegan escritas al whatsapp 11 27841073 o me mandan por instagram en arroba Héctor locutor ok seguime en instagram arroba Héctor locutor ok tengo 21 años Héctor hubo una época cuando era más chica de 16 años aproximadamente que me costaba mucho dormir porque tenía pesadillas muy recurrentes incluidas parálisis pero una no me la olvido más me había despertado normal como pasa en las parálisis que no me podía mover empecé a sentir el ambiente más pesado sentí una presencia de un momento a otro sentí como algo me tomó de los pies y me empezó a arrastrar por toda la casa en un momento me llevó a la habitación y me dejó tirada en el piso fue todo muy real y lo increíble sentir el frío del piso en mi cara y en mi cuerpo luego me desperté todavía no duermo bien hola Héctor hola mi nombre es Gilda quería comentarte lo que me pasó en mi casa en la habitación de mis hijos eran adolescentes y el más grande vino y me dijo que no podía dormir porque había algo en la habitación entonces al más chico agarré y le dije a mi esposo que venga a dormir con él en la habitación y me fui yo entonces no se podía dormir yo me acostaba en la cama de mi hijo y me movía en la cama me corrían la cortina enfrente estaba la cocina me abrían la canilla se derramaba el agua y me decía ahí está el abuelo el abuelo viene a verme ahí está el abuelo y mi suero había fallecido porque él vino de misión a quedarse con nosotros pero estaba enfermo y ya había fallecido y bueno esa es mi experiencia que habíamos pasado acá en mi casa yo no muy bueno tu programa siempre había escuchado pero después de toda esta pandemia falleció mi esposo todo eso no estábamos no estaba en contacto está muy bueno tu programa Héctor te felicito te mando un abrazo mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Zoe de Merlo tengo 11 años y soy de Merlo estoy escuchando la radio con mi mamá acá en casa vi al hombre de negro como dijiste en la radio que tenía un sombrero negro traje negro estaba parado en un rincón yo estaba durmiendo y moví un poquito la cabeza y lo vi al hombre estaba parado como mirándome y yo estaba durmiendo como que abrí los ojos y él me estaba siguiendo mirando cerró los ojos y desapareció y después te mando un beso y te saludamos de la casa hola buenas noches Héctor Héctor Rossi buenas noches mira mi historia recuerdo que estaba durmiendo en el sofá de mi casa mi mujer había viajado este y y quise me acuerdo que me quedé dormido en el sofá y de golpe despierto ¿no? me despierto de golpe no sé en qué horario de la noche y recuerdo haber dejado el celular en el piso cuando intento agarrar el celular para ver la hoja qué hora era de la noche y y veo la pantalla del celular que que hace como como una interferencia como si fuese la tele viste cuando no no tenés canales y se ve esa lluvia y no me dejaba ver la hora y quería quería levantarme y no podía quería despertar y no podía como que a lo vez pensé que era un sueño o una pesadilla no sé que que lo que me estaba pasando recuerdo haber visto la luz del baño que se como que hacía el mismo efecto que hacía el celular se tiraba parpadeaba y y sentí como miedo ¿no? como que había una presencia en el veo la luz de ese baño del pasillo que daba al baño como que parpadeaba y sentía como una presencia pero no me podía levantar el celular no me dejaba ver la hora la interferencia que hacía como una lluvia y de golpe como que digo por mí ¿no? pienso digo me voy a despertar me voy a despertar de golpe abro los ojos abro los ojos y y veo que la luz estaba todas las luces de la casa prendidas el baño todo prendido yo no me había levantado para ir al baño apago las luces cuando voy a dormir pero como dormí en el comedor digo capaz que la dejé prendida y no me y no la apague y del cansancio me dormí con la luz prendida pensé quise pensar eso y más que estaba solo ¿no? así que no quise pensar que había fantasmanidad porque si no no iba a seguir durmiendo y eso fue lo que me pasó Héctor Rossi bueno felicidades por por el primer programa y bueno que sea mucho más abrazo para todos buenas noches hola Héctor buenas noches bueno quería contar mi historia paranormal soy Luis de Villa Fiorito y el hecho ocurrió cuando yo era chico creo que venía de jugar a la pelota no sé muy bien porque nos juntábamos con los chicos a jugar a las escondidas a hacer cosas de chicos llegó a casa me estaba esperando mi papá y mamá mis hermanos bueno llegó la hora de ir de ir a acostarnos y pasó un hecho muy escalofriante que hasta el día de hoy eh o sea me acuerdo y se me pone la piel de gallina empezaron a ladrar mucho los perros de acá para allá se escuchaban que corrían que que lloraban directamente lloraban y bueno y una de esas se callan queda todo en silencio todo eso nosotros medio que nos dormía y como que no dormíamos y que no y escuchamos el maullido del supuestamente el lobisón y bueno hasta el día de hoy me acuerdo bien patente bien escalofriante el hecho y y bueno muy feo Héctor Rossi en la pop 101.5 gracias por estar con nosotros gracias buen provecho para los que están cenando para los que están haciendo sobremesa y para los los número uno los laburantes nocturnos vaya este aplauso y este abrazo que les brindamos todos nosotros que también somos laburantes nocturnos a vos que estás trabajando haciendo patria felicidades laburantes el programa es para ustedes también vamos para hacernos el aguante mutuamente acá está Sebastián Domínguez en la puesta al aire hola Lauti querido Iván Cano todos laburando en la radio Rodrigo Blanco en edición también preparando todos los audios de los oyentes todo el equipo de Pop Radio al servicio de la noche paranormal gracias a Javier Fábregas Alejandro Persia a las autoridades de la radio gracias por darnos la posibilidad de ser nosotros al aire con este programa que amamos quien habla por teléfono hola buenas noches hola ¿cómo te llamás? Jorge hola Jorge bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno primero comentarte rápido lo contento que estoy de que hayan vuelto bueno fue fue duro cuando se fueron pero se disfruta ahora que volvieron así que bienvenidos de vuelta gracias gracias Jorge bueno voy a la historia dale dale me pasó hace poco por única vez y primera y me quedé aterrado estaba durmiendo lo más bien y de repente siento un peso sobre mi cuerpo que era era una persona para mí yo entre sueños viste sentía eso sentía alguien encima este obviamente me sobresalto me trato de despertar y no podía viste cuando estás ahí que querés como gritar o decir salí algo y no te sale este fue tremendo escalofriante me quedé por suerte me desperté rápido porque si bien tuve esa sensación y esa lucha interna de decir qué pasa viste me desperté rápido y bueno no había nada fue fue esa sensación muy muy real muy vívida de estar durmiendo y sentir eso viste una una persona encima este me mudé hace poco ahí a donde me pasó esto y a veces si en ese lugar no se pasó algo vivió alguien extraño hicieron algún ritual no estoy en proceso de averiguarlo porque el dueño del lugar es un amigo este que el medio que lo construyó viste lo recicló todo de cero así que estoy en eso estamos averiguando a ver quién estuvo si pasó algo pero fue eso espero que no me vuelva a pasar yo tengo tipo un mantra viste de ángel de la guarda dulce compañía no me dejé solo ni de noche ni de día y yo yo creo que me sirve esperemos que me sirva y que me proteja y que no me vuelva a pasar nada raro viste así que pero bueno justo me vino me vino esto y volvieron ustedes y lo quería compartir gracias por gracias por confiar no gracias a ustedes los escucho todas las noches los escuchaba antes en el bondi ahora trabajo de noche hasta las 4 así que estoy ahí firme todo el día bueno a partir de la semana que viene desde el lunes seguimos hasta las 4 porque viene Claudio María Domínguez a las 12 pero de 2 a 4 hay bonus paranormal así que a partir del lunes seguimos juntitos ahí estaremos buenísimo con todo con todo te mando un abrazo Jorge gracias a vos un abrazo gracias loco estamos en vivo lo que les cuento a partir del lunes 9 el bonus paranormal son programas repetidos pero vamos a repetir los programas de la semana anterior o sea estos programas que ahora estamos haciendo en vivo van a salir la semana que viene en bonus de 2 a 4 de la mañana en la madrugada de pop también aquí en el 115 hola Héctor te escucho de siempre bueno nunca me animé a contarte la historia bueno íbamos con dos amigos caminando por un pasaje saliendo que hay una iglesia por la calle Mosconi el pasaje de Llamo a Duarte si no me equivoco media cuadra antes yendo por el pasaje vereda finita típico pasaje de Capital Federal este y bueno de costado veo una sombra enorme de 3 metros por lo menos o 2 metros y medio para no exagerar una galera sobre todo enorme al lado mío en ese momento mis dos amigos venían atrás porque la vereda es muy angosta en el momento que lo veo al costado mío enorme lo veo que abre sobre todo y los va a agarrar a mis amigos yo me le tiro encima por su espalda sería y caigo encima de mis amigos quedamos los 3 abrazados automáticamente nos miramos corrimos como liebres dos cuadras hasta un kiosco que había donde escabeábamos era la época donde se escabeaban los kioscos y ahí nos quedamos sentados congelados como una hora por lo menos hasta que pudimos empezar a decir che viste lo que yo vi impresionante impresionante no me voy a olvidar nunca más en mi vida lo que fue lo que sentí que me quedó para toda la vida al mes voy a trabajar con la moto a una agencia llego y un chabón tenía el tatuaje con un tipo con el sombrero el sobre todo negro y le digo ¿quién es ese? y me dice es el repartidor de sueños chau Héctor genio ídolo la vida al aire según Héctor Rossi hola si gracias querido Popochi hola buenas noches quería contarles una anécdota de la que yo no me acordaba y antes de empezar quiero agradecerle a mi viejo por recordarme una de estas espantosas de mi vida todo empieza en un viaje a misiones todo era normal estábamos en el auto contando historias graciosas y chistes cuando yo digo extraño mucho el departamento de Mar del Plata ese departamento le pertenecía a mi abuela y a su hermana pero ahora solo le pertenece a la hermana de mi abuela en fin a mi papá se le hacía raro ya que cuando íbamos a dormir en ese lugar mi hermano y yo teníamos que dormir con mi padre ya que él aseguraba que nosotros llorábamos y corríamos porque no dormíamos porque nosotros supuestamente veíamos a una mujer totalmente negra que nos saludaba y se reía cuando dijo eso me quedé sin palabras porque recordé todo y no pude dejar de pensar que era esa entidad que veíamos de chicos 11 27 84 1073 estamos en vivo la noche de argentina volvió a estar en vivo la noche paranormal desde pop 101 5 para todo el país en su red de repetidoras estamos en radiopop.fm www.radiopop.fm en la app de pop radio en tu teléfono celular seguime también en mis redes sociales en instagram arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok seguinos en el instagram de pop arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal a todos gracias a miren al cerito que está presente como siempre hola a carlita rebay numeral pop paranormal agatha levian pole reportándose desde quilmes numeral pop paranormal martín pérez se suman en vivo por twitter numeral pop paranormal está indio walcapuro también presente globalización hola 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 oscarcito querido dice pasaron 6 años cuando arranqué a laburar y la radio me hacía compañía me hizo conocer a varios personajes lindos que te acompañaban y te acompañan con sus historias como el primer día acá estamos bancando dice oscarcito numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal hola buenas noches hola buenas noches quería contar mi historia soy camila de moreno nada me mudé con mi novio a un barrio re turbio peligroso peligroso y bueno justo a la noche cortaron la luz mi novio se fue a trabajar y yo él se acerca y me dice bueno te dejo la linterna al lado de la cama por si por si te querés levantar al baño bueno bueno se fue a los 10 minutos escucho que me llaman y dicen camila venía y la última parte no entendía lo que la última parte no entendía lo que me querían decir y encima así con la voz que estoy haciendo camila venía y la segunda o sea me volvieron a decir lo mismo y de vuelta no entendí la última parte y ahí en la segunda en la segunda vez que me llamaron lo llamo a mi novio y le digo o sea le digo ¿qué pasó que me estás llamando así? y encima si es esa voz rara me dice no yo no fui y bueno lo primero que uno piensa viviendo en el conurbano es nada son son chorros que me quieren robar pero después a los 10 minutos caí y me dio un miedo no me podía dormir encima seguía todo oscuro porque nunca volvió la luz volvió al mediodía así que bueno quería compartir esa es mi historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quiero saludar a todos los choferes de bondi a todos los colectiveros que están escuchándonos escuchando pop 101 5 que llevan a pasear la radio por toda la república argentina por todo buenos aires quiero saludar a todos los recolectores de residuos este aplauso es para ustedes recolectores de residuos un aplauso para todos los bomberos para las fuerzas policiales un aplauso para los muchachos de gendarmería que están laburando también a la noche escuchando con auriculares un aplauso para los farmacéuticos farmacéuticas un aplauso para los panaderos panaderas pueden mandar comida a Uriarty Nicaragua un aplauso para todos los laburantes nocturnos estamos haciendo el ritual mandame tu video 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 en twitter numeral pop paranormal bueno te cuento mi historia real que me pasó hace no muchos años dos o tres años yo trabajo para un transporte muy conocido yo soy Hugo de Banfield que descarga la basura en el relleno sanitario que está en el Seamse en el camino del buen aire y trabajamos toda la noche mirá yo te quería aclarar que yo era muy escéptico hasta esa noche de todas estas cosas te escuché hace muchos años pero bueno era como para divertirme y pasar la noche te escuchabas siempre te escuché todas las noches bueno te paso a contar mi historia esa noche tipo tres de la mañana yo ya había descargado ya estaba terminando mi turno entonces estaba estaba volviendo para ya terminar la noche y bueno hay noches que te agarrás sueñando entonces nos tiramos a dormir por el buen aire hay lugares como que podemos parar y bueno yo toda la noche pasaba por buen aire y así pasando antes de llegar a acceso oeste hay un lugar que siempre hacen como ofrendas los zumbandas en un costado del predio del costado del camino de buen aire yo pasaba miraba todas las noches se veía que bajaba gente hacía una ofrenda en ese lugar una noche tipo tres o cuatro de la mañana como te había comentado estaba volviendo vacío ya como para irme a guardar para terminar la noche y me agarró el sueño y digo bueno me había costado dormir en ese lugar que te había comentado donde hacían las ofrendas todas las noches me apuesto a dormir y se nota que dormí profundamente profundamente me quedé dormido en eso en la noche siento como que una mano de la parte de atrás de la cabina me saca de la cama pero bien patente como que la mano me empujó y yo me asusto con la luz apagada todo me despierto y lo repute digo que me saca de la cama en esos mil estaba yo solo dentro de la cabina del camión acostado en mi cama no sabés como salí esa noche te juro mirá no sé descalzo salí pero tremendamente fue me llevé un susto que nunca más de mi vida paré a dormir se me fue el sueño por completo te juro no lo podía creer lo que me había pasado pero la mano literal bien patente que me sacaba de la cama y no me sacó de la cama no fue una noche tremenda bueno te querés contar mi historia para la noche pop que te escuchamos todos los choferes y bueno que te digan muchos éxitos como ya lo estás teniendo muy amable gracias por escucharme estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 María Jesús de Ágreda dedicó su vida a ayudar a los demás la llamaban la venerable y la dama de azul de muy pequeña comenzó a mostrar comportamientos y habilidades bastante extrañas una auténtica manifestación de fe de misticismo de milagro de solidaridad una mujer que desde muy pequeña se mostró diferente no solo a sus pares sino a los adultos por otra parte como un presagio del destino su mamá quien también tenía algunas habilidades especiales experimentó una fuerte fuertísima conexión en la que una voz divina le ordenó que se rindiera a la iglesia junto a su familia despojándose de su plata y bienes personales sin objeciones ni miramientos el clan se entregó a lo que entendieron que se trataba de un mensaje divino así es como te cuento que el dinero fue entregado a gente carenciada mientras que su vivienda se convirtió literalmente en un centro religioso el lugar recibió el nombre de monasterio franciscano de la Inmaculada Concepción en Ágreda y así fue como la joven María decidió unirse a las monjas del monasterio adoptando el nuevo nombre de María Jesús de Ágreda con el cual sería inmortalizada el milagro de María Jesús de Ágreda una tarde la religiosa se arrodilló como siempre durante una oración en la capilla pero esta vez ocurrió algo sin precedentes así como lo escuchas en este momento de repente su cara se puso pálida y segundos más tarde la joven se desmayó en esos momentos un mendigo también rezaba allí y fue testigo de los hechos ¿qué ocurrió? te estás preguntando en este momento el hombre contó que cuando María cayó desvanecida al suelo en ese mismo instante una neblina azul brillante la envolvió y luego el cuerpo de la monja comenzó a elevarse tanto se elevó hasta lograr hacerlo a una altura que superaba el metro luego con la misma lentitud que subió comenzó a descender minutos más tarde María volvió en sí no sabía qué le había pasado no sólo no recordaba nada del episodio sino que dijo sentirse alivianada mientras explicaba que en el lapso mencionado fue llevada por ángeles y dios a una tierra lejana donde vivían personas con piel de bronce que tenían armas primitivas tras su relato el mendigo aseguró que todo lo que vio fue real y detalló de alguna manera los pormenores de la situación que lo tuvo como único testigo por último tras esta experiencia sus misteriosas vivencias se hicieron intensas al punto de padecer muertes místicas que le hacían permanecer durante varias horas inmóvil insensible para luego alcanzar el éxtasis que iba acompañado por una levitación y también por otros poderes en algún momento santo maría sufrió agobio acoso luego de que trascendieran estos hechos que eran obviamente anormales la noticia llegó al conocimiento del santo oficio que abrió una causa contra santo maría de ágreda el padre benavides quien daba crédito al suceso aconsejó a la religiosa suavizar sus experiencias ante la temible pesquisa de la inquisición presentándolo más bien como un sueño que como una realidad la protagonista de esta historia sor maría jesús de ágreda es autora de las siguientes obras literarias que perduran en el tiempo como parte de la cultura mística ciudad de dios cartas a felipe cuarto quien tras su mística fama pidió conocerla y se hicieron amigos vida de la virgen escala para subir a la perfección ejercicio cotidiano ejercicios espirituales y leyes de la esposa te habrás preguntado por qué la llamaban la dama azul tras años de santidad y misticismo maría comenzó a ser llamada la venerable y más tarde la dama de azul el franciscano fray alonso de benavides cuenta que la vio predicando a los indios con un vestido azul atuendo con el cual ella cumplió su sueño de ser misionera maría tenía el don de la bilocación fenómeno sobrenatural en el cual una persona estaría en dos lugares al mismo tiempo la dama de azul escribió a sus 20 años en una ocasión me parece di a aquellos indios unos rosarios yo los tenía conmigo y se los repartí el modo que más cierto me parece fue aparecerse un ángel allí en mi figura y predicarlos y catequizarlos y mostrarme acá a mí el señor lo que pasaba para el efecto de la oración porque al verme a mí allá de los indios fue cierto te gustó la historia contalo estás en la pop escuchando a Héctor Rosí hola radio buenas noches como andan hola Nico del Cesar la noche estábamos acostados con mi señora y mis nenes y me preguntó mi nene si le podía hacer un té estaban todas las luces apagadas y le habíamos comprado una zapatilla que cuando ellos pisan prenden luces y estaban todos apagados me levanto voy y cuando prendo la cocina con la luz apagada todo se prenden las luces de la zapatilla y cuando veo así para atrás se cae la zapatilla para para el piso y cuando prendí la luz como que algo se fue corriendo así atravesando la puerta esa es una después también muchas veces estábamos en la cocina con mi suegra todo y veíamos sombras que llegaban hasta la puerta de la entrada de la casa de nosotros del alquiler pero después no pasaban para adentro ya se mantenían las sombras esas solamente en el patio o subían las escaleras para el alquiler de arriba saludito a todos yo estoy acá de servicio en Doncham estamos haciendo seguridad de máquinas viales la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rossi gracias por acompañarnos estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche la noche paranormal en la pop numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal si me quieren seguir en instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok arroba pop radio 101 5 lucas en el teléfono directo como te va lucas todo bien acá en esta noche fría y oscura que da ya miedo mamita querida volvió el ritual volviste volvió el cagazo o no no re bueno no sabes igualmente te escuchaba ya por el app te seguía a todos lados vamos todavía bueno volvimos a pop a la noche entonces si 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 olvídate igual con las dos historias que te tengo que contar una de terror bueno te vas a quedar con la boca abierta dale queremos escucharte lucas te escuchamos bueno primero la primera historia es cuando tenía 18 años y yo trabajaba en el cementerio de exhumador o sea levantando cuerpos bueno ya empezamos así bien duro bueno una noche digo una tarde terminando el servicio la chica la secretaria del cementerio digamos de la dirección nos dice que teníamos que sacar a mi compañero y yo el último digamos el último servicio la pasarela nos dice donde teníamos que ir bueno nosotros normal preguntábamos si había familiares porque siempre por respeto digamos uno toma un respeto porque el familiar siempre tiene la dedicadeza de que hay pobrecito esto que el otro no hay por respeto entonces uno se queda callado hace el trabajo callado pero cuando vos te dicen no no hay familiar vas tranquilo charlas con tu compañero es más llevábamos en esa época una radio para escuchar música bajita mientras laburábamos rápido ¿no? entonces estábamos trabajando con mi compañero yo estaba dentro de la fosa él estaba afuera corriendo la tierra y me dice Lucas apagá la radio porque hay un tipo sentado ahí me parece que es familiar y estaba así como en diagonal a nosotros entonces yo agarro apago la radio nos quedamos callados trabajamos tranquilos cuando llego a la parte del cajón que hay una metálica ¿no? que cubre el cajón cuando se pudre la madera eh miro sacó la cabeza y le digo al tipo disculpe es familiar y el chabón no me responde ¿no? entonces le digo trajiste alcohol porque usualmente cuando uno pone en la bolsa los huesos se le tira alcohol para limpiar cualquier bacteria igual y el tipo me hace con la cabeza el gesto de que no de que no había entonces le digo bueno si quiere vaya yendo a la dirección de acá del cementerio que nosotros terminamos de levantar todo y le acercamos para que retire si lo va a poner en urna en nicho no sé lo que va a hacer el tipo no respondía se levantó y empezó a caminar cuando llegamos a la dirección ¿no? un rato después le digo a la secretaria le digo Silvia mirá ya acá tenemos la bolsa le digo mirá le digo el familiar está dando vuelta te dijo ¿qué va a hacer? ¿qué familiar me dice? si te dije que no tiene no tiene reclamo ¿cómo que no tiene reclamo? Silvia le digo si estaba el familiar ahí y mi amigo ya me miraba estaba pálido entonces le digo a ver mirá a ver si desenterramos a otro entonces cuando empezamos la bolsa que usualmente lo que te dicen los viejos exhumadores y enterradores te dicen que nunca leas los nombres de las placas ni miras las fotos ¿por qué? ¿por qué? cuando agarra le digo a ver pará empezamos ahora vamos a ver cuando agarra mirás la foto miramos la foto y adiviná quién estaba el tipo que estaba ahí era el muerto era el muerto uy la puta madre te lo creo con la mima te lo creo no sabés no se me pone nada de acuerdo bueno esa fue la experiencia más cercana que tuve ahí en el cementerio imagínate tengo la piel de gallina de verdad me imagino que todos los que están escuchando también fue tremendo bueno mi amigo mi amigo ¿sabés qué? después al otro día no fue a trabajar o sea no se presentó más a trabajar escúchame yo tengo oíme Lucas yo cuando empecé el programa acá en POP tenía de amigos entre comillas a dos cuidadores del cementerio de Chacarita y uno de los dos está con carpeta psiquiátrica desde 2014 sí 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 la mayoría de gente que trabaja en el cementerio yo trabajé un año en el cementerio después de eso o sea vi muchas cosas aparte de silbido gente que hay un rato que los viejos cuidadores del cementerio la gente que trabaja hace mucho te dicen que está el minuto de silencio en el cementerio es cuando vos estás trabajando en algún lado del cementerio y en un minuto alrededor no hay nadie y vos no entendés por qué claro es como que estás en el cementerio a la tarde a cualquier hora y se llama el minuto del silencio le dicen ellos donde vos mirás para todos lados y no ves a nadie es como que te quedás solo entre todas las cruces viste y te vas acostumbrando pero yo después de que me pasé esa experiencia no listo chau viste cuando decís tiro la toalla mamita querida y tenías otra para contar si después bueno otra con respecto al tema de los sueños viste que hablaban del tema de cuando sentís que estás durmiendo y despierto a la vez una vez me pasó estaba en casa estaba mirando la tenera normal de golpes como que cerré para pestañear los ojos y no podía respirar no podía respirar y estaba como un tipo al lado mío ¿no? toda una sombra con el sombrero justo que hablaban el hombre del sombrero ¿no? como que tenía agarrado mi cuello y yo miraba para todos lados estaba la luz prendida a la tele haciendo como viste cuando no hay programación si lluvia ruido blanco viste que hace la lluvia el ruido blanco ese así ¿no? y y no podía respirar y yo la tenía al lado mi mujer y de la o sea no podía atinar a tocarla viste como que cuando yo me iba moviendo más me apretaba el cuello este tipo y de golpe es como que cierro y abro los ojos y de nuevo la luz apagada la tele en el canal que estaba mi mujer mirándome diciéndome ¿qué te pasa? y le digo no sé le digo había un tipo apretándome el cuello y ella me dice no sé hace un ratito tenía los ojos abiertos y blanco me dijo Dios mío y ahí quedó gracias por tus historias Lucas te pasaste te mando un abrazo grande no gracias a vos de Torinca por volver a la pop al fin volvió el verdadero te mando un abrazo dale igualmente chau 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 yo les agradezco a todos cada vez que hablan de lo paranormal me citan a mí yo no inventé nada quiero decirles yo te digo este referente Narciso Iván y Esmenta cuando yo era chico que veía y en radio en algún momento el Pato Galván hizo algo parecido nosotros le dimos una vuelta de tuer que lo transformamos en este programa que es una marca registrada literal y emocionalmente y también entiendo que mucha gente ha querido ir por este lado pero bueno hay una magia especial que es un vínculo que no se puede replicar por más buena intención que uno tenga o sea tiene que ver con algo que tampoco yo sé con qué tiene que ver simplemente lo disfruto porque es el regalo que la vida me dio y nos dio Buenas Héctor ¿Cómo andás? Un golazo que hayas vuelto a la radio quería contar mi historia yo en 2017 más o menos trabajaba de seguridad para el canal de las tres pelotitas y se comentaba ahí entre los compañeros que siempre se escuchaban cosas raras y demás pero nunca le di bola por ahí a veces se escuchaba que se caían tachos adentro de lo que sería el estacionamiento pero cuando iba no veía nada así que nada subía de nuevo a la garita y me quedaba ahí y una noche me acuerdo patente tipo tres de la mañana que me golpean la puerta muy fuerte y yo estaba mirando algo en la compu y me asusté y pegué un salto de la silla cuando salí pensando que era mi encargado jodiendome o algo no había nadie y miro por un pasillo que va para el costado donde van a los estudios de grabaciones que se iba una sombra entonces lo seguí para ver que era cuando llego ahí que habrán sido diez metros en un pasillo de cien metros ponele no había nada entonces caminé un poco a ver si había algo más adelante y nada cuando volvía había unos andamios con los que estaban cambiando los sistemas de aire acondicionado y había una persona arriba y agarré y llamé a mi encargado para preguntarle si había alguien trabajando me dijeron que no esto era un domingo y le comenté a un momento lo que me pasó cuando fuimos a verlo a ver si lo encontramos a la persona no la encontrábamos no la encontrábamos y bueno después volviendo al rato lo vieron en el estacionamiento y cuando fuimos a ver si lo encontrábamos vimos que se alejaba y atrás de una columna pasó por una columna y y no salió más del otro lado y ahí desapareció desde ahí nunca más bajar el estacionamiento hola buenas noches soy Norberto de Rosario justamente ahora estoy trabajando de vigilancia y estoy observando las cámaras y veo pasar como sombras como manchas en una de las de las cámaras y a veces en la otra y lo raro es que el detector de movimiento de las cámaras se activa como que está pasando algo y yo cuando vuelvo a mirar fijamente ya no lo veo pero lo veo de pasada que pasan cosas oscuras y me fijo y está activado el detector de movimiento bastante extraño después tengo muchísimas pero muchísimas historias parecidas las que están contando los muchachos gracias buen programa querido ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal señoras y señores llegó el momento mañana la noche pop mañana la noche pop ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal Suban el volumen. Historia central. Retro. En el aire. Esta es la historia real de El Marcelina de Ciriza. Archivo desclasificado. En 2003, por decreto, fueron reemplazados los nombres de las calles del puerto marplatense por el de barcos pesqueros hundidos. ¿A qué se debió esto? Viajemos en reversa por el tiempo a la década de los 90 y luego retomemos los documentos desclasificados. En 1999, se perdió el San Antonio II, con siete tripulantes. En 1998, por una sudestada, el Pescamar 1, de 27 metros, encayó en plena playa Bristol, sin víctimas fatales. En 1997, desapareció en alta mar el Altair, con nueve tripulantes. En 1996, pasó lo mismo con el pesquero Don Tomás Roldán y sus cuatro tripulantes. Y en 1995, el Mariluz II, con seis pescadores a bordo, no apareció nunca más. Pero el mayor misterio lo aborda, valga la paradoja, un barco sin tripulantes ni pasajeros, a comienzos de la década que cerraba el siglo XX. En la madrugada del jueves 20 de junio de 1991, la cola de un huracán azotó y devastó a Mar del Plata, causando valiosos destrozos y una catástrofe lamentable, con carteles destruidos, vidrios rotos, voladuras de techos, árboles derribados y casas precarias derrumbadas. Aunque lo más trágico de aquella terrible tempestad fueron las decenas de heridos y los cuatro fallecidos. Esa noche, casi nadie salió de su casa. La ciudad era una boca de lobos, por los vientos rugientes y las calles a oscuras por los apagones. Sin embargo, algo muy extraño sucedió ese día en el puerto de Mar del Plata. Un buque factoría congelador, llamado Marcelina de Ciriza, permanecía allí, amarrado desde hacía 11 años, porque se encontraba interdicto por la justicia, tras la quiebra de la firma propietaria Sacetru Sociedad Anónima. Era de 87 metros de eslora, de largo y 13 de manga, ancho, por lo que puede darse una imagen de su tamaño. En 1960, fue botado en el astillero y bautizado Marcelina de Ciriza. Dicho astillero, está ubicado a unos cientos de metros de la desembocadura del río Cadagua, en la ría de Bilbao y a 5 kilómetros del Golfo de Vizcaya. Esto es importante, porque 4 kilómetros río arriba del Cadagua, hay un puente especial para esta historia. En su esplendor, navegó por los mares del mundo, pero, desde su amarre judicial, fue saqueado impiadosamente, aunque todavía permanecía a flote. Oficial y misteriosamente, no se supo nunca cómo aquella noche del temporal cortó sus amarras. Saúl Ángel, el sereno del barco, de 60 años, saltó del barco como pudo. Silencioso y cubierto de oscuridad, el Marcelina de Ciriza, salió del espigón 7, lento pero firme del puerto de Mar del Plata, donde estaba el cementerio de buques de la escollera sur, y había sido confinado. Arriesgado aún para pilotos avesados, el barco empezó a navegar sin timón, sin máquinas y sin tripulación. De alguna manera, atravesó la boca de salida sin mayores problemas, entre las escolleras norte y sur. Apenas rozó la punta rocosa de la norte y salió al mar embravecido. Sin capitán ni marinos, navegó en silencio ocho millas náuticas, unos 15 kilómetros, frente a casi toda la costa de Mar del Plata, desde el sur hacia el norte. Quienes esa noche se aventuraron a salir, fueron asombrosos testigos de su navegación solitaria. Uno de los pocos pobladores que circulaban aquella terrorífica noche, conduciendo por la costa, advirtió su fantasmagórica presencia en su viaje hacia el norte. Declamaría ante la justicia argentina, luego que vio una luz en su interior. Pero no el reflejo de alguna luz de la ciudad en alguno de sus ojos de buey, sino que parecía más la luz de una vela, o de una linterna de aquel entonces, esas de luz amarillenta y pilas enormes. Nunca vio, ni supo quién podría haber transportado aquella luz. El Marcelina de Sirisa continuó con su lento navegar aquella tormentosa noche marplatense, hacia su destino final. Nunca se supo, hasta hoy, quién transportaría en medio de aquel tremendo temporal, una vela encendida en un barco sin capitán. Algunos creyeron ver luces y personas en la cubierta del barco, que enfrentaba con decisión la furia de la tormenta. Otro testigo afirmó haber escuchado el aullido lastimoso de un perro, y dijo sentir un profundo y escalofriante miedo que le puso la piel de gallina. Un vecino de la zona, a la mañana del otro día, se acercó con una lancha y rescató al único tripulante vivo del barco fantasma. Un pequeño perro, llamado Tuque. Lo más importante, ¿cómo se soltó del muelle aquella embarcación? Si no había nadie a bordo, ¿quién la sacó del puerto atravesando su canal de salida, esquivando el tan famoso banco de arena que se forma entre ambas escolleras del puerto? ¿Quién la piloteó hasta atravesar toda la ciudad? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿Con alguna vela encendida en su mano, quizás? Mientras tanto, al otro día, toda la ciudad se acercaba para ver al barco que eligió encallar a 100 metros de la costa contra un banco de arena donde la avenida Constitución se choca con el mar. Allí permaneció por mucho tiempo y atrajo por algunos años a miles de marplatenses y turistas. El océano lentamente lo destruyó y lo desapareció. Hoy, el Marcelina de Sirisa asoma solo cuando la marea está en baja y sus restos permanecen bajo el mar, que lo cubre para siempre con sus secretos, su misteriosa y oculta tragedia. De barco fantasma, nadie pudo explicarse cómo en medio de ese vendaval, el Marcelina de Sirisa, pudo sortear tantas dificultades sin tripulación. Como toda ciudad, Mar del Plata tuvo y tiene sus personajes extravagantes. Don Manuel, conocido como el Viejo de los Perros, vivía en Playa Grande rodeado de cerca de 20 canes. Contador de historias de barcos hundidos y tempestades, él siempre afirmó que el tuque no estaba solo, sino que navegaban con él. Los fantasmas que viven en los barcos, tan errado no estaba, aunque no eran precisamente fantasmas los que lo manejaron al Marcelina de Sirisa. Como se contó más arriba, cuatro kilómetros río arriba del astillero, sobre el Cadagua, se encuentra un puente bastante especial, llamado Puente de Castrejana. Aunque conocido más popularmente como el Puente del Diablo, se dice en aquellas tierras bilbaínas que su construcción fue realizada por el mismísimo Diablo, con ayuda de los micolases, unos geniecillos de Euskadi, que se disponían en fila desde la cantera hasta el puente, pasándose uno a otro los sillares de piedra. Hacia el siglo XVI, una joven le vendió su alma al Diablo, a cambio de un puente que le permitiera cruzar a la otra orilla del Cadagua, donde vivía su amado. Cuando solo faltaba una piedra para finalizar el arco bajo el cual pasa el río Cadagua y acabar el puente, la joven se arrepintió y el canto del gallo ahuyentó al Diablo, pudiendo así salvar su alma y cruzar el puente para ver a su amado. Pero esta es solo una versión edulcorada de algo más siniestro. El 2 de marzo se abrieron los documentos secretos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII, así como de otros anexos a la antigua Congregación del Santo Oficio y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pudimos acceder a documentos históricos desclasificados de los estados de España y Argentina, y los liberados de la Congregación del Santo Oficio, también conocida como Inquisición Romana y ahora llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se aclara tanto la historia de aquel puente, la construcción del Marcelina de Siriza y su destino en las costas marplatenses. En los documentos religiosos, se afirma que aquel puente no fue pedido al diablo por una joven enamorada, sino que por el dueño del astillero, que históricamente estuvo en la desembocadura del río Cadagua y sería el que en el principio del siglo XX crearía al Marcelina de Siriza. El motivo principal, la creación de los mejores y más veloces barcos de pesca del mundo para obtener riquezas y poder por toda la eternidad. Dicho astillero necesitaba durante el siglo XVI acceder a los bosques que estaban del otro margen del río Cadagua, cuatro kilómetros arriba, para así poder fabricar los barcos. No podía mudar el astillero hasta allí, ya que la profundidad del río no es tanta como llegado a la ría de Bilbao. Por eso, tal como figura en el documento filtrado del Vaticano, Juan de Abrú, aquel dueño del astillero, le pidió en 1530 a Satán que si le fabricaba aquel puente lo más rápido posible, en 500 años, vagaría, vagando por toda la eternidad, por los mares del mundo, en alguno de los barcos que hiciera su astillero, haciendo hundir a todo aquel navegante con el que se cruzase. El error, sin embargo, puede cometerse fácil frente al diablo, ya que éste no realiza pactos, sino que se cobra las almas, haciendo creer que hay alguna oportunidad. En 1980 cerró el astillero, y los barcos comenzaron a sufrir desperfectos, problemas judiciales o desapariciones. Ese mismo año, es cuando queda interdicto y se incendia el Marcelina de Sirisa, que para 1991, es el último barco que aún flotaba, pero amarrado e inutilizado. El mal demoníaco, a través de aquel huracán, llevó al barco fuera del puerto para destruirlo suavemente, con las olas del mar y el tiempo, que siempre está de su lado. Se infiere en los documentos eclesiásticos, que el destino del espíritu de Juan de Abrú, está condenado al infierno. Pasaron 29 años desde que aquel barco encalló frente a las costas marplatenses. El tiempo es sabio y el diablo viejo. Dios lucha contra él, y el campo de batalla es el corazón del hombre. El orgullo engendra la necesidad. La necesidad crea los pícaros. Los pícaros acaban en la horca. Y quien gana es el diablo. Bien lo saben Juan de Abrú y el Marcelina de Sirisa. ¡Esta historia es real! Hola, soy Marcelo de Famatina, La Rioja, y bueno, estoy escuchando con el tema este del hombre del sombrero, pero acá está el mito del famoso Miquilo, que es un enano que sale en el campo y la mayoría que le sale esa identidad es a la gente que está alcoholizada a veces, ¿viste? Pero muchas veces también sale la gente que no está alcoholizada. Y el mito viene del tema de que por muchos abortos y tiran esos fetos en el campo y lo agarra la identidad mala, de abajo. No lo creo nombrar, pero es así. Es como un feto que no está bautizado. Pero acá en Famatina, La Rioja, y en La Rioja a nivel provincia, bueno, está el mito de ese enano, que es con una gorra grande, un gorro grande, ¿viste? Así que... La religión Umbanda es como una identidad de lo que sería la religión, ya que andan también como con capas y sombrero. Yo me apunto que se vuelca mucho para ese lado, para el lado de la religión Umbanda, que son los espíritus que andan buscando luz, buscando energía, en busca de alimentarse de algo. Hola, Héctor, ¿qué tal? Me alegra escucharte, que volvieron con todo, la radio. Bueno, mi nombre es Ariel, esto me pasó en una cochera ahí en Recolita. Estaba barriendo las cocheras abajo y el menos cinco. Y, bueno, y tipo seis de la mañana adelanté a hacer un laburo ahí de barrerlas y saben bajar gente a las cocheras, bajan del ascensor y van y retiran los autos. Y, bueno, y como a cinco, seis metros míos cruza la calle una persona normal me hace señas así con la mano y yo le saludo. Buen día, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Y, bueno, cruzó. Bueno, yo seguí barriendo como yendo a la dirección donde iba, donde cruzó el hombre. Bueno, de acá tiene que retirar el auto. Me acerqué más o menos donde me saludó y, bueno, entonces, de ahí hice ¿dónde pasó el hombre? El hombre que me saludó ¿a quién saludé? Y se me hizo extraño porque cada persona que baja a las cocheras pone a ascender el auto y sale. A mí se me hizo que ¿a quién saludé yo? Me agarró un cagazo, me agarró un temblor en el cuerpo, me empezó a transpirar en seco, me asusté. No había nadie en el lugar. Eso hasta el día de hoy me acuerdo y digo ¿qué cruzó por acá? La verdad que no tengo ni idea. Héctor Rossi en la POP 101.5 Cerramos el programa, empezamos a cerrar. Está Antonella por teléfono. Antonella, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Antonella. Anto. Bueno. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Anto? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Perfecto. Bueno, te comento, esto me pasó hace unos meses, me encontraba bañándome, en seis de la mañana me iba al laburo, se me aparece un ente. ¿Qué te dice ese ente? ¿Anto? ¿Estás ahí? Bueno, la perdimos, ¿no? Sí, la vamos a reconectar en vivo. Estamos en vivo, bueno, final del programa. A veces las energías no quieren que alguien cuente la historia, ustedes ya lo saben esto, no es joda. A veces pasa así, una energía que interrumpe y que bloquea la posibilidad de relatar o de narrar una experiencia sobrenatural. Quedará para el lunes, Anto. 11-27-84-1073. Si quieren salir al aire el lunes, saben, pueden escribir ahí. Héctor, quiero que me llamen al aire en vivo. 11-27-84-1073. En vivo. Hola, buenas noches, radio. Sí, yo tuve una experiencia horrible con parálisis del sueño. Estuve en mi trabajo, en verlo. Voy a la hora de mi descanso y siento una imagen, una sombra negra que se me sube arriba del cuerpo, me deja inmóvil. Lo único que podía hacer es rezar, rezar y rezar porque me asusté. Para mí fue una eternidad eso, pero duró dos segundos. así que esa fue mi experiencia con el parálisis del sueño. Soy Valeria de la Ferrer. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Mi nombre es Esteban, soy de Llan Jams. Hace un par de años yo estaba durmiendo en mi pieza y para entrar a la primera habitación que conectaba con mi pieza había que hacer un re ruido, un re quilombo y siento que me sacudo en la puerta de mi pieza como si fuera que la quieren abrir. Y es raro porque no habían entrado ni los perros, no había entrado nadie. Se sintió que la puerta se sacudió violentamente. Automáticamente lo que hice fue darme vuelta y seguir durmiendo. Porque si uno se enrosca en eso es peor. Así que, bueno, esa es mi historia paranormal por así decirlo. Muchos éxitos y muy buenos programas. Saludos. Ay, respiremos. Salgamos del clima paranormal. Gracias totales por acompañarnos y una noche más. Terminamos la primera semana paranormal, claro, porque mañana es la noche pop. Mañana viernes vamos a estar en vivo desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche con Elvira, con 80 metros, con 2000 metros, con disco bizarra, con vos. Si querés venir a Oriarte, Nicaragua, mañana nos vemos. Acá te espero las 8 en punto de la noche para vivir la noche pop de viernes a disfrutarla y el lunes volvemos con la noche paranormal. Pasó volando la primera semana. ¿Les gustó hasta acá lo que estamos haciendo? Numeral pop paranormal, numeral pop paranormal. Bueno, che, como siempre, pueden seguirme en Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor ok en Instagram. Pueden seguirnos en la radio arroba Pop Radio 101.5 en las dos redes sociales arroba Pop Radio 101.5 Gracias por el aguante, chicos. Gracias Sebastián Dominguez en la puesta al aire. Gracias Mauro Campagnolo Alejo Moran. Gracias Romina Carvacho en la locución y compañía. Gracias querido Lautaro en la producción Iván Cano también. Gracias Rodrigo Blanco, editor. Gracias totales a todo el equipo de pop y gracias a vos que estás ahí del otro lado que mañana viernes volvemos que mañana hacemos la noche pop y disfrutamos la noche con mucho humor con Elvira con todo lo que a vos te guste y la super disco bizarra para cerrar la semana allá arriba. Gracias totales. Estoy muy feliz de estar con ustedes cada noche. Sigan usando el hashtag Numeral Pop Paranormal. Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.